¿Qué es la Comisión de la Comisión? ¿Qué es la Comisión de la Comisión de la Comisión? ¿Qué es la Comisión de la Comisión? ¿Qué es la Comisión? ¿Qué es la Comisión? ¿Qué es la Comisión de la Comisión? ¿Qué es la Comisión de la Comisión? Creo que nosotros en Perú de alguna manera estamos avanzados, puesto que han pasado nueve años, se sigue hablando del informe, se han hecho algunas reparaciones de carácter comunitario, con criterios no precisamente adecuados a la reparación de las víctimas, sino más bien con criterios de pobreza. Ha habido algunos juicios importantes, como el del expresidente Fujimori, de los cabecillas de Sendero y del MRTA, y hay un fuerte movimiento dentro de la sociedad que aboga por que se conozca con objetividad y con una mirada honesta aquello que ocurrió en esos años. Y eso también es algo que quería preguntarte, o sea, se hablan de cifras, ¿no? De 300.000 personas, pero ¿cuántas son, digamos, las personas que siempre han presentado una denuncia? Son 2.073 mujeres. Claro, y el gran problema es que el expediente es uno solo, ¿no? Sí. Son 2.073 mujeres que han presentado una denuncia, o que han denunciado, o sea, vía el Congreso, la Defensoría y el Pueblo, su caso. Pero yo, a la fecha, te comento que hay alrededor de 15 mujeres más, 10 que son, por ejemplo, del Distrito de Independencia de Ayacucho, y otras mujeres de Lima que se han acercado a la Fiscalía para colocar su denuncia porque no están en esta 2.073. Entonces, lo que siempre nosotros hablamos es que sería bueno que el Ejecutivo cree una comisión multisectorial, pero para investigar el tema de cuántas realmente en el país fueron esterilizadas contra su voluntad, ¿no?